Vamos a hacer ahora una progresión de blues estándar pero tocada con un riff. Vamos a simular el primer trabajo bluesero de Eric Clapton a finales de los 60 y principios de los 70 donde vamos a tocar un riff para acompañar la progresión. Vamos a hacer un riff que se mueve paralelamente sobre cada uno de los acordes de una progresión de blues en sol. Lo que vamos a hacer es sol, tónica, sol, la octava, repito, reboto con el fa que es la séptima bemol, fa, ligado a un sol, al fa nuevamente, a re, que es la quinta del acorde, o sea es un riff que me puede servir tanto para acordes mayores como, o sea, acordes dominantes como acordes menores. A C. Esto mismo lo transportamos al Do. Es exactamente lo mismo, todo una cuerda más abajo. Y para el Re, lo mismo en la quinta cuerda, partiendo de la quinta cuerda, pero en el quinto espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!